Cálida brisa y silencio apacible, te invitan a conocer a la venerada Virgen la Bella, quien resguardada por ángeles dorados, recibe a fieles y peregrinos. Acompaña la exploración del visitante, que a su paso descubre vestigios de generaciones pasadas, en armonía con la danzante naturaleza. Molinos de agua giran incansables, y enormes ruecas de piedra se convierten en ágiles bailarinas, transformando los granos dorados en harina. Ingrediente secreto, para el deleite de manjares y otros sabores, son los panes predilectos, que incitan a degustar y explorar los confidentes ingredientes. Junto al río de Cauce Apacible, se dibujan senderos, tierra adentro, los campos de frutales, dotados de prácticas tradicionales. Pueblos escondidos entre manantiales. De adobes y pajas, las muradas entre sembradíos y callejones empedrados, encuentran la conciliación de un paisaje. Son los muros silenciosos, y elefantes dormidos, custodios de hazañas y paso de gigantes. Estructuras imponentes, esquivas al tiempo, aún resguardan historias y manifiestos de libertadores. Siente la magia de la tierra del viento, siente araña. Cochabamba, mágica y real.